El Ministerio del Pueblo continúa desarrollando su política de aliento y estímulo al interior del país. En este acto, el Ministro de Bienestar Social, don José López Rega, hace entrega de fondos a los representantes de 23 estados provinciales, por valor de 2.000 millones de pesos viejos, para la realización del programa de comedores escolares. Acompañado por el Secretario de Coordinación y Promoción Social, Carlos Villone, el Ministro entregó, en la misma oportunidad, 192 credenciales que acreditan la titularidad de pensiones de vejez e invalidez a residentes de la provincia de Tucumán. Los aportes para el programa de comedores escolares cubren una importante necesidad para el armónico crecimiento físico e intelectual de los niños que habitan en el interior de nuestro país. ¡Gracias!